La pasión por el fútbol y los negocios puede fusionarse y dar pie a una gran iniciativa. Así lo asegura Guillermo Quintana, director de ProEmprender, quien visitó nuestra universidad para ofrecer un taller dirigido al público en general. Con el fin de fomentar el emprendedurismo en nuestro país, se realizó en Lausil un workshop de innovación en emprendimiento deportivo. Guillermo Quintana, quien estuvo a cargo del taller, detalló cuáles serán las oportunidades de negocios para el 2019 en este sector. Realmente los Panamericanos, como ustedes están viendo, es un mega evento, es transversal, va a impactar económicamente a diversos sectores económicos. Podemos tener academias de fútbol. Ahora la Comebol está obligando a que todos los clubes de fútbol tengan un equipo de fútbol femenino. Entonces quiere decir que también por ahí va a haber una gran oportunidad para todo lo que es el fútbol femenino. Tenemos el tema de nutrición, todos los deportistas quieren mantenerse en una buena salud. Pueden lanzar aplicaciones tecnológicas en el tema de mejorar la nutrición y salud de los deportistas. Inspirado en la participación de Perú en el Mundial de Rusia, Guillermo publicó en el 2018 un libro llamado La pelota está en tu cancha, en el cual menciona cómo se puede unir la pasión por el fútbol y los negocios. Había muchos valores en esta nueva generación de futbolistas. Todo el trabajo en equipo, todo lo que empoderó a nuestro entrenador Gareca a nuevos talentos y todos estos valores, rescatarlos y transferirlos al mundo de los negocios. Quintana aconsejó también a los jóvenes aprovechar el surgimiento de instituciones y nuevas tecnologías que apoyan y facilitan la formación de startups y empresas. Que aprovechen en el mundo tecnológico, que aprovechen todos los centros de emprendimiento que existen en las universidades como la que estamos acá, en UCITB, en la Universidad San Ignacio Loyola. Que aprovechen, ¿no? Hace 20 años no existía en todo este ecosistema emprendedor. Ahora hay concursos en Innovate, en Produce, que uno puede presentar una idea de un modelo Canvas y simplemente recibir un capital semilla y emprender.